No ves que oscureció, ya no hay más verde Todo ese batallón ya se ha cargado a mi ciudad Nena, debo trepar a otro lugar Porque el viejo mundo se hundió Llegaremos, subiremos A superficies de gastados terraplenes Le han entregado un nuevo estandarte A ese ladrón de luz que fue el más cruel do criminal Nena, debo trepar a otro lugar Donde al menos quede una cruz Llegaremos, subiremos A superficies de gastados terraplenes Las estrellas nos miran como sus venes Las banderas mueren sobre los terraplenes 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 Gracias por ver el video.